Este es el gran sol espiritual central, aprendanse, de allí emanamos todo, eso es Dios, es la conciencia divina, es de donde ustedes como chispas divinas emanaron alguna vez, es el lugar donde no hay problemas, donde no hay enfermedades, donde no hay carencia, donde todo el mundo se porta bien, donde no está Rubén Cedeño regañando, ahí todo es perfecto. Bien, foto, y de allí nosotros emanamos, esto que ustedes ven aquí, verdad, no son tortillas mexicanas, estos son los cuerpos causales nosotros descendiendo de la conciencia divina, aunque tengo que hacer la salvedad que en aquel entonces nuestros cuerpos causales no estaban llenos con los colores, lo que pasa es que tengo que decírselos así para que más o menos ustedes puedan entender, de allí nosotros emanamos como chispitas divinas, igualitos que Dios, si Dios era bonito nosotros, si Dios era salud nosotros, si Dios es próspero nosotros, todo lo que sea, ¿verdad? Todo lo que es Dios, lo que es Dios y esa es nuestra esencia, pero con un problema. Ah, eso es lo que les quiero preguntar, a ver si no saben. No. ¿Qué es, creen, cuál sería el único problema que teníamos? No sabíamos que teníamos todo eso, eso se dice de esta manera, no teníamos autoconciencia. ¿Me comprendes? Entonces hemos tenido que venir a la encarnación a hacer conciencia a nosotros, pero por nosotros mismos. O sea, un niñito, acuérdense cuando todos ustedes eran niñitos, ustedes tenían cinco años, seis años, vamos a ver María Elena Manzurgo, tú tenías cinco, seis años, tú estabas consciente de dónde tu papá y tu mamá sacaban la plata para comer. No. ¿Qué tuvo que pasar? Tuviste que crecer. Tuviste que pasar por cosas. Tuviste que ver de dónde sale el dinero. Bajas y subidas del dólar. Devaluaciones, esto y lo otro, para valorar lo que cuesta un dólar. Tengo el caso de los Trump. ¿Saben quiénes son los Trump? Donald Trump. Él tuvo sus hijos con Ivana Trump, que es una mujer que yo admiro muchísimo. Y la admiro porque un día en una entrevista le preguntaron por sus hijos y ella dijo que ella sus hijos los había criado como pobres, que los puso a trabajar en uno de sus hoteles. Donald Trump es uno de los hombres más ricos del mundo y su mujer también, dueños de hoteles. Y los pusieron a trabajar en la piscina, en el bar, en los restaurantes, para que supieran cuánto valía un dólar y que vivieran de lo que ellos se ganaban. Y yo dije, bravo Ivana Trump. Así se educa. Eso es tener autoconciencia. Nosotros teníamos todo lo que es Dios, pero nos faltaba autoconciencia. Darnos cuenta de que Dios es salud, darnos cuenta de que Dios es prosperidad, darnos cuenta de que Dios es amor. Y en ese lío estamos ahorita. Ustedes están tratando de darse cuenta y por eso vinieron a la charla metafísica. Y por eso se calan los regaños a lo exceder. Porque usted, alguno, no sé, si todo, pero se empiezan a dar cuenta y dicen, alguien me lo tiene que decir. Yo tengo que despertar a algo, yo tengo que evolucionar. Foto. Bien. Entonces esta es tu divina presencia, que es tu divinidad. Pero esa divinidad no podía irse a lo más bajo de la manifestación cuando encarna. Entonces, lanza un rayo de su ser a la personalidad. Pero esta personalidad que nosotros tenemos, no bajo del cielo, así como ustedes lo ven. Como una pedrada en un juego ticado. No, señor. Eso no sucedió jamás. Foto. Bien. Debido a que nosotros somos parte de Dios, es que podemos hacer una afirmación, que es decir, el Padre y yo somos uno. ¿Cómo es la afirmación? El Padre y yo somos uno. ¿Y si Dios es salud? Yo soy salud. ¿Y si Dios es prosperidad? Yo soy prosperidad. ¿Y si Dios es ley? Yo soy ley. Tú tienes que ser todo lo que es el Padre. Y eso lo dijo Jesús, el Padre y yo somos uno y tú también lo puedes repetir. Foto. Bien. Aquí viene el gran mapa. La gran explicación. Nosotros venimos del plano más alto, que se llama el plano monárico, o plano de la monada, porque la monada también se le dice la presencia, yo soy. Y fuimos descendiendo en conciencia cuando salimos del gran, gran, gran sol espiritual central, bajando plano por plano, ánico, búdico, mental, astral, al físico. ¿Dónde estamos ahora? Y volver a subir, que todavía no hemos empezado. Estamos ahí peleando. ¿Quiénes han peleado y quiénes han ganado? Los santos. Santa Teresa de Ávila, el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, ganaron la pelea de liberarse del plano físico y ascender. Esto es la ascensión. Para volver otra vez al Padre o al gran sol espiritual central, pero autoconscientes. Vuelto luz. El Padre Pío, 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 el Padre Pío Gracias.